París, Villadiego, en Codacis Pensé que con solo olvidarte iba a ser feliz Dejando todo en el pasado, aquellos momentos que tuve contigo Hoy me doy cuenta que he sido un cobarde al fin Que en vez de luchar por tu amor, quise darte el olvido Arrepentido, vivo mi vida, por haberte causado tanto daño Solo te pido que me perdones, los humanos cometemos errores Dile tu corazón, esa es la verdad, que estoy arrepentido de verte llorar Si quieres que lo intentes por nuestro amor, porque tu te mereces mi corazón Vamos a empezar porque la vida, a ti y a mi nos brinda otra oportunidad Y olvidemos aquel triste pasado, recuerdo que dejaron tristeza nada más Dile tu corazón, que esa es la verdad, que estoy arrepentido de verte llorar Si quieres que lo intentes por nuestro amor, porque tu te mereces mi corazón Julia Román Villadiego, Danilo Vergara, Erasto, en Corosal, con sentimiento Daría José Vergara, la niña consentida Yo nunca imaginé en la vida, otra historia de amor Que nardará los sentimientos, glorias y momentos de dos enamorados Contigo empezó esta historia, que hoy vuelvo a vivir Después de pasar muchos años, hoy vuelvo a tu lado Arrepentido, vivo mi vida, por haberte causado tanto daño Solo te pido, que me perdones, los humanos cometemos errores Dile tu corazón, esa es la verdad, que estoy arrepentido de verte llorar Si quieres que lo intentes por nuestro amor, porque tu te mereces mi corazón El amor viejo no se olvida, si quedan las heridas no se borrarán jamás Empecemos de nuevo que la vida, a ti y a mi nos brindan otra oportunidad Dile tu corazón, que esa es la verdad, que estoy arrepentido de verte llorar Si quieres que lo intentes por nuestro amor, porque tu te mereces mi corazón Dile tu corazón, que esa es la verdad, que estoy arrepentido de verte llorar Si quieres que lo intentes por nuestro amor, porque tu te mereces mi corazón Dile tu corazón, que esa es la verdad, que estoy arrepentido de verte llorar Si quieres que lo intentes por nuestro amor, porque tu te mereces mi corazón Gracias por ver el video